Alberto Martínez, ¿está por aquí? Pasad un momento. El compañero Alberto Martínez es de ATAC y brevemente nos quiere informar de una acción que van a hacer mañana, que es el décimo aniversario de la caída, o sea, cuando empezó la gran depresión. El compañero nos quiere invitar a una serie de actividades que se van a hacer muy rápidamente. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Muy agradecido por haberme dado la oportunidad de venir a dar una breve explicación de lo que tenemos en marcha. Como sabéis, mañana, día 15 de septiembre, hace 10 años, que cayó uno de los mayores, tercer banco de inversión en Estados Unidos, Lehman Brothers, y esto desató una crisis económica, política, social sin precedentes. Había una caja de Pandora para una auténtica debacle que fue aprovechada, por cierto, por la ideología dominante, para lanzar una serie de políticas de recortes de gasto público social que han afectado a todo lo que está detrás del bienestar de la población. Tanto la sanidad como las pensiones, como la educación, como los servicios públicos, como las políticas de mantenimiento de un cierto nivel de vida para que no se produzcan situaciones tan desastrosas como las que estamos viviendo. Os voy a dar un dato que me viene ahora a la memoria. En los últimos 10 años se calcula, porque no hay cifras oficiales, en 14.000 muertes. 14.000 muertes causadas por los recortes de sanidad, por el copago sanitario, por el paro, por los desahucios. Otra cifra, por ejemplo, es que más de un millón de jóvenes han tenido que abandonar nuestro país para irse a buscar las lentejas en otros países de la Unión Europea o en el resto del mundo. Que hay un millón de personas pagadas que no reciben ningún tipo de ayuda, no reciben ninguna prestación por desempleo. Que ha habido alrededor de 570.000 desahucios en los últimos 10 años. 570.000 desahucios, se dice pronto. Entonces, desde el principio, la red de Europa de ATAC y después muchas organizaciones que se han sumado a nuestra iniciativa, hemos lanzado la campaña 10 años de crisis, estafa, porque le ponemos el apellido de estafa. Como se decía bien en el 15M, esto no es una crisis, es una estafa. Porque han aprovechado para lanzar todo este tipo de recortes que queremos denunciar. Y queremos denunciar quiénes han sido los responsables y quiénes han sido las víctimas. Y lo queremos denunciar dando datos como nos acabo de dar ahora y dando explicaciones de cuál ha sido la causa, por qué empezó la crisis, a qué se debió la crisis y cómo se ha aprovechado esa crisis para que al final las élites financieras y económicas mundiales se hayan todavía reforzado más de lo que lo estaba antes. Se han reforzado más. Hay, por ejemplo, en España más ricos ahora que antes del comienzo de la crisis. Hay más millonarios ahora que antes del comienzo de la crisis. Hay una desigualdad social mayor ahora que antes del comienzo de la crisis. España es el tercer país, por detrás de Rumanía y de otro país, que nunca me acuerdo cómo se llama, en desigualdad social, en desigualdad de ingresos y de riqueza. Todo esto lo queremos denunciar mañana delante del Banco de España, porque el Banco de España precisamente es uno de los que tenían que haber hecho cosas que no hicieron y por lo tanto es una de las entidades responsables de que se produjera esta crisis económica, en concreto en el caso de España con unas características especiales, por el tema de la burbuja no solamente financiera, sino también de la burbuja inmobiliaria. Queremos demostrar también y queremos poner en evidencia quiénes han sido las víctimas de todas estas políticas que se han desarrollado en estos años. Porque fijaros bien, el compañero Héctor y la compañera también que ha empezado a hablar, han hablado de los dos artículos de la Constitución que deberían garantizar, deberían garantizar las pensiones en toda su dimensión. Pero es que aprovechando la crisis hubo una reforma de otro artículo fundamental de la Constitución, el artículo 135, en donde una Constitución que nos decían que era muy difícil, prácticamente imposible de reformar, entre el Partido Popular y el Partido Socialista, se reunieron un día nefasto de agosto y en una semana habían cambiado ese artículo. Y ese artículo dice que por encima de cualquier gasto social que haga el Estado, por encima de cualquier gasto está el pagar la deuda pública. La deuda pública es que se generó, la deuda pública que hemos pasado de un 36% sobre el PIB en el 2007 a casi el 100% actual, y esa deuda pública, que es una deuda que todos tenemos que pagar, toda la ciudadanía tenemos que pagar, todos los ciudadanos, se generó para rescatar a los bancos quebrados. Rescataron a los bancos quebrados que habían hecho inversiones en donde no tenían que haberlas hecho, porque hicieron inversiones en todo tipo de activos basura, que cuando todo el tinglado se cayó, esos activos no valían absolutamente nada. Y tuvimos que rescatar a los bancos, y para eso el Estado se tuvo que endeudar, tuvo que emitir deuda pública. ¿Y qué pasó con esa deuda pública? Que precisamente los bancos rescatados compraron esa deuda pública gracias al Banco Central Europeo que prácticamente les regalaba el dinero, les prestaba el dinero al 0% de interés, y esos bancos compraban deuda pública al 6% de interés. Y entonces hacían el negocio del siglo. Bueno, pues esa reforma del artículo 135 dice que por encima de cualquier gasto hay que pagar la deuda que se les debe a los bancos, y a los fondos de inversión, de especulativos, y al sector financiero en general. Por eso, y ya termino, mañana os hago un llamamiento a que nos acompañéis a las doce y media delante del Banco de España para poner todo esto en evidencia, denunciarlo, y reclamar nuestros derechos, reclamar que tenemos que controlar el sector financiero, que nosotros, la ciudadanía, tenemos que realmente controlar el sector financiero para que no vuelva a pasar lo que ha pasado, y entre otras cosas, pues damos una serie de propuestas para que esto sea así. Muchas gracias a todas y a todos por escucharme, y muchas gracias a vosotros por permitirme. Vamos a ver un pequeño turno de palabras. Es un turno de palabras. Por favor, si alguien ha planteado lo que vosotros usan, no repetir y además dar tiempo para que todo el mundo pueda participar. No demos mucho, porque tampoco tenemos mucho tiempo. Sienten aquí y... Vull plantejar, he visto en algunos papeles que es demana en la nostra plataforma reivindicativa, el blindaje de las pensiones. Yo creo que este es un plantejamiento conservador. Esto de blindaje a mí me suena a un que era. Es decir, vamos a lluitar para brindar las pensiones, y ya veremos si lo conseguimos algún día, y cuando ya estemos blindados al sillón a dormir y a descansar. No. Garantir la suficiencia de las pensiones, ya se ha dicho por todos, que es un trabajo de formiga, es un trabajo perseverante, es un trabajo constant. Y, por lo que creo que lo tenemos asumido, yo no insistiré mucho en eso. Se ha demanado por Yolanda y otras personas que la lluita de estar en el carrer y en las instituciones buscando cambios legales y manteniendo la presión en el carrer. Por tanto, de blindaje, res. Treballar per cambiar la situación present desde el carrer, por supuesto. Por eso os convido insistir, que eso es un monotema en la mea boca. Organizaciones menudes, una, dos, tres, cuatro personas, en los pueblos, en los barrios, donde sea, a articularse, que de las cosas menudes acaban eixen cosas grandes, importantes. Por tanto, volver a significar una cosa. ¿Cuántas veces en la historia, en la historia present y en otros países, se ha podido ver un movimiento de pensionistas reivindicar entre sus derechos? ¿Cuántas veces ha visto eso? Nosotros tenemos la posibilidad, porque tenemos tiempo y porque tenemos la posibilidad y la voluntad de darle continuidad a eso. Pero no nos bastemos. Tenemos que buscar la colaboración de otros sectores. Ahora, cuando venga el hivern, se sentirá hablar de las personas que se tapen en una manta porque no pueden pagar la lluvia. y, pues bien, a la gente que está en las plataformas de pobreza cero en estos movimientos, hemos de estar ahí también. y, pues bien, y en más, vendrá hoy de marzo la movilización de las dones. Nosotros, no sé si heu reparado en el detalle que Yolanda habla en femení. Todas queremos, todas hacemos, nosotras, y, pues bien, por tanto, valorar iniciativa que deberíamos considerar porque desde el carrer nos pueden llegar cosas que desde el parlamento quizás no tienen muchas posibilidades. Yo, pues, plantejo que reflexionemos la conveniencia de tirar en davant una iniciativa legislativa popular para modificar, por ejemplo, l'article 50 y que no diga únicamente que las pensiones se regularizarán periódicamente, que se regularicen todos los años de manera regular. Por tanto, Calleci os demana que considereu este factor y que los cambios legales también puedan llegar al Parlamento desde el carrer. Respecto. Por favor, para que puedan hablar todos y todas sean lo más breve posible. Además, sobre todo, preguntas sobre dudas. Ahora, hablaría es firme. Todos sabemos en la calle, sobre todo los trabajadores, sabemos perfectamente que los ricos cada vez son más ricos y lo primero que hay que recitar es la reforma del mercado laboral. Eso es lo primero que hay que hacer. la ley Mordata y la reforma del mercado laboral. Porque mientras hayan contratos que la gente trabaje en diez horas y el empresario cotice dos, no habrá fondos en la seguridad social. Y lo mismo que dice que las viudas no vayan a las autonomías fuera de lo que es el régimen de la seguridad social, cuando pasemos y sea el Estado cada vez que cambie un gobierno, cuando pase uno de derecha no cobraremos pensiones, pasará uno de izquierda y la miseria. Y eso lo que no puede ser. Fondo de pensiones y para eso retirada de la reforma del mercado laboral. Que se vuelvan a firmar los convenios. Y otra cosa, has dicho y lo has dicho tú, dice, en estos momentos tal y como está la situación y el capitalismo, hay que repartir el trabajo. Compañera, reducir la jornada laboral y que trabaje todo el mundo, no repartir el trabajo, la reforma. Conte, 28 horas de jornada laboral y habrá trabajo para todos. Y me ha llamado la atención el compañero que no me acuerdo el nombre de la camiseta calabaza. Tomisía de Reyes. Sí, sí, sí. Un canto a la Constitución. Pues mira, compañero, yo no voté la Constitución por monárquica porque se podía cambiar como se ha cambiado en Portugal por la revolución de los cameles la misma situación económica que la española y no pudieron tocar las pensiones. Compañero, porque el Consejo de la Revolución lo impidió y porque los partidos desde luego estaban en ese enfoque. Aquí como Franco se le dejó morir en la cama y encima un pacto, pues no me cantéis, no me cantéis lo que ya no se cree nadie. Nada más. Y la próxima vez tengo más suerte. Perdón, después de la... Dolores. Dolores? A ver, yo quería aportar el testimonio de una persona que me conocí en el Chile que nos va avisar muchísimo. Porque han hablado de qué es cuestión en la Unión Europea en la Unión Europea y en todo el mundo. En el Chile, por ejemplo, la persona que va dar el testimonio que voy a aportar es una dona de 68 años que nos va a decir en el Chile. 3 hores que trabajen porque no tienen ni para poder acabar el mes. ¿Qué es Rafa? Yo quería recordar que en la plataforma de la coordinadora ha hecho un salario mínimo de negociación colectiva se puede decir que el salario mínimo siguen 1.080 euros. Pero si después cada empresa fa lo que le rota eso es para permullar. Per tant, lo que hay que decirle al gobierno señores, 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 ustedes no que abone el diálogo social, bueno, el diálogo social ya ha hablado. Implanten ustedes de una vez como ha dicho Yolanda el salario mínimo de 1.80 euros al mes y también las pensiones mínimas de 1.080 euros al mes. Gloria. Se basa en el tárgulo sobre unos artículos productos que tiene que de alguna manera compensados para que ese IPC realmente sea justo y real. Actualmente esos productos y artículos de los cuales se basa el IPC ustedes tienen claro que son coherentes, es coherente ese cálculo porque lo digo que hace unos años el equipo que calculaba el IPC dividió el freno todo el equipo porque no estaba de acuerdo con las directrices que les habían dado qué artículos debían que poner. Muy bien, muy bien. Por lo menos hay una pregunta, ¿eh? vamos a ir. Juan Miguel. Juan Miguel, a ver si ha fiestas ya de una vez. Sí. Bueno, buenas tardes. Felicitar a la mesa por la información que dais y la verdad es que yo no sé si esto es una asamblea informativa o es una asamblea un poco de debate, de comentar porque hay determinadas afirmaciones que se hacen desde la mesa que había que plantearlas y debatirlas. Un ejemplo sencillo, por ejemplo, no es un problema de ingresos como ha dicho el compañero, es un problema de reparto. Estamos en los presupuestos generales del Estado y sería tan sencillo como cómo dividimos la tarta. Lo que ha comentado de que el 11,7 es lo que dedicamos a pensiones sería tan sencillo como que de la tarta de cumpleaños en vez de partir un gajo del 11,7 se partiera del 12,5 y se evita el problema. Pero yo quiero aquí plantear un tema porque no sé cuántos nos encontraremos otra vez, pero sí para vosotros que estáis en Madrid. Yo os adelanto que haré los documentos que tengo en la ponencia o los haré llegar para que sigan como debate porque aquí no podemos salir. Pero vamos a ver, lo que tenemos que hacer es no entrar en el debate que la caja conta o quieren que entremos, sino en el debate interno de la coordinadora. Y el primer debate que tenemos que tener claro es de quién es ahora la responsabilidad, quién ha ganado la partida. La partida la hemos ganado nosotros porque se ha pasado de no existir a ser, como han comentado, un problema social. El problema que nos planteamos ahora y que yo propongo es cómo lo gestionamos. El poder que tenemos ahora, cómo lo gestionamos. Porque los movimientos nacen, los organizados trabajamos y tienen vida, pero también tienen fin. Y ahora es el momento fuerte y es el momento idóneo porque somos ocho millones y medio de pensionistas. No confundamos el número de pensiones con el número de pensionistas. Un dato que os voy a dar. ¿Sabéis que yo soy pensionista siete años y no existo? Porque cuando hablan de pensionistas desde la mesa también están olvidando a seiscientos treinta y ocho mil que estamos en los servicios en derechos pasivos. Que también somos pensionistas. Casi un millón. ¿Sabéis que a nosotros no nos paga ningún INSS? Nos paga la Dirección General, nos paga directamente el Gobierno. si no lo hace a seiscientos treinta mil ¿por qué no al resto? Tomar la reivindicación. ¿Por qué existe el INSS? ¿Por qué no lo paga la Dirección General de Hacienda? Lo mismo que lo hacen derechos pasivos. ¿Por qué el INSS paga a sus trabajadores con las cotizaciones nuestras? Reivindicación ya que desaparezca el INSS. Que todo el personal pase a una Dirección General y que esa Dirección General gestione los mismos recursos. 17.808 mil millones. Vamos a ver. El tema que habría que plantear y ese es el debate que yo propongo es cómo gestionamos lo que tenemos hoy. Que es un poder inmenso. Porque si el PSOE y compañía se está sentando a negociar es porque en la calle nosotros obligamos a él. Hay que tener en cuenta una cosa que me ha dicho la experiencia y es que en las luchas se consiguen cosas pero nunca hemos parado en otro tema y es que el capital nunca las da las cede y las tiene en el tiempo y cuando ve el momento oportuno las recupera. Eso quiere decir que no nos tenemos que dormir pero sí que tenemos que hacer una planificación de reivindicaciones en el tiempo y distinguir entre el IPC que es una reivindicación puntual a reivindicaciones estructurales las leyes los que habéis presentado que esas leyes salgan adelante pero no al Parlamento que salgan aquí que salgan a la calle que sepamos todo el mundo ¿cuántos tenéis una copia de las leyes? Un uno las tenemos cinco y lo estudiamos cuatro y hay afirmaciones de los compañeros que son muy cuestionables yo desde luego desde mi punto de vista hay cosas que cuestionan mirad una cosa la maternidad que he comentado ¿sabéis que una mujer si tiene dos hijos es madre si tiene uno ¿no? eso está eso está lo de la maternidad nadie lo dice pues si habéis tenido un hijo no sois madres a esos efectos si tenéis dos sí no puedo extenderme porque el tiempo no me deja para ello pero sí que creo que el debate del día 28 y de los compañeros de Santiago es secuenciar y hacer un planteamiento de lo que es básico para que legislemos y de lo que es puntual para seguir haciendo que los presupuestos venideros se incluyan por ejemplo las reformas compañeros hay otras personas que están esperando y de lo que ha dicho él no, no, mira no, no, sobre lo que ha dicho él no porque entonces no, no, esta es aquí hay una serie de personas que pasan la ruta venga ¿por qué las niñas de clases pasivas no se le han abrochado las pensiones ni de la base reguladora así que ellos no la base reguladora del 50%? vale ya vale, vale pues si lo dicen si lo saben te lo dirán y si no ya se lo tomarán y lo sabremos todos lo resuelto ahora Enric por favor ser ver el BRP en la forma que voláis una pregunta directa para el próximo miércoles ¿qué táctica estáis pensando en emplear para los que nos vienen? después ¿qué nos pedís a nosotros para apoyaros en ese sentido? y tercero las cartas que estamos enviando me imagino que os estamos pegando la paliza ¿están sirviendo para todos? vale eso son tres preguntas en una pero bueno me parece bien por favor por favor no sé al final contestarán pero con esa pregunta si no contestaremos Amelia Amélia 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 jo molt breu per interesa jo he entes tot lo que ho ha explicat només m'ha hagut un momentiu que o m'he perdut o no ho he captat o no ho he entes puc acercat si has preguntat si s'ha explicat algo al final de la teua intervenció sobre el CES ah és que m'havia quedat un poquete ixina despenjall jo dic ui ¿qué es això? només volia que m'ho aclaridés ¿puedes repetirlo? Consejo Económico y Social vale gracias Raúl sí, sóc jo ah bueno primer que res vull donarles gràcies a Yolanda perquè he observat quan ella estava parlant en femení algunes mirades i és algo que a mi m'encanta veure la reacció que ha hagut perquè durant segles tota la vida resulta que sempre hem parlat en masculí i les dones han hagut d'aguantar en dos ovaris que tingueren que parlar sempre en masculí i per tant moltes gràcies per donar-nos una decisió ja és hora que també estàs donant compte que indistintament que es parla d'una manera o altra som per damunt de tot persones una pregunta una pregunta sí que tenia i la pregunta és a mi em preocupa quan tu has dit has parlat de les dones de la seva aportació que si cotizaven o no cotizaven jo dic les dones sí que han fet que els homes cotizaren i han fet molt perquè pogueren cotizar i per què han fet molt perquè pogueren cotizar perquè si no haurien anat aquestes fills si no haurien cuidat la casa si no haurien estat cuinant si no haurien estat fent aquelles faenes qui les haurien fet l'home s'haurien hagut d'ocupar haurien pogut fer hores extres no haurien pogut fer les tornaies intensives que han fet no per tant vol dir que la participació de l'home en el món del treball es deu moltes vegades a aquesta situació d'exclusió de la dona i per tant és copartícep d'aquesta necessitat de tenir una mateixa pensió i els mateixos beneficis que té el seu marit o la persona que l'acompanya i és aïll on jo em plantejo i aquesta és la pregunta la pregunta és què fer en el tema de la renta bàsica mínima Bé, jo s'ha dit moltes coses i tot és molt interessant no estic d'acord amb tots els plantejaments que s'han fet bàsicament i no tinc molt que dir per tant molt breument algun apunt si voleu no un important quan s'ha parlat per exemple del sector de la taronja a mi me consta que aquí al País Valencià s'han fet actuacions inspectores i s'ha detectat que s'estava cobrant a dos euros l'or a dos euros l'or això està passant al nostre país això està passant als centres de treball cal o no cal per tant una reforma laboral que vagi d'alguna manera en contra de tot allò que s'ha fet al lliure des d'altres deu anys en el mercat laboral només una dada es va aprovar fa dos o tres mesos no sé va ser el 31 de maig una resolució del Parlament Europeu que instava a tots els governs de la Unió Europea a prendre mesures contundents contra la precarietat laboral una resolució de lluita contra la precarietat laboral aprovada pel Parlament Europeu què va fer el govern espanyol? anem a veure-ho jo no dic que no vaig a fer res anem a veure-ho i anem a veure què fan els altres governs europeus però això és ja una resolució aprovada pel Parlament Europeu i poca cosa més s'ha dit de la reforma de l'article 50 jo no sé si és oportun o no parlar del blindatge de les pensions però el que tu has plantejat en el fons és tractar de blindar les pensions tractar de garantir-les quan es defensa el blindatge de les pensions podria parlar millor de garantir els drets fonamentals segurament sí però en el fons es tracta d'això quin és el problema en el fons perquè en Portugal que s'ha dit o en altres llocs poden hi ha més dificultats per a emprendre reformes que vagin en contra dels interessos de les classes populars perquè hi ha més garanties en la Constitució que fan molt més difícil que els jocs retrocessors es puguin produir jo penso que seria fonamental també introduir en el debat la necessitat d'una reforma de la Constitució que vagi precisament en el sentit de garantir les drets fonamentals i tu ho has plantejat molt bé res més sobre la renda mínima bàsica jo la meva opinió molt ràpida caldria distingir si estem parlant d'una renda bàsica universal per a tothom des del moment que aneix o d'una renda garantida per a les persones que tenen dificultats per accedir al mercat de treball com la que puga haver-hi a Euskadi o la que se va aprovar aquí Generalitat Valenciana jo si és la segona possibilitat estic completament d'acord sobre la primera jo no estic en contra però penso que la construcció del benestar la construcció de l'estat del benestar s'ha de fer de manera progressiva en polítiques públiques és molt important saber que s'ha adoptada i un govern de base popular que vulguera servir als interessos de les classes treballadores al conjunt de l'estat hauria d'afrontar diverses cofes que són inajornables primera revertir les retallades en matèria d'educació revertir les retallades en matèria de sanitat garantir pensions públiques i periògicament actualitzades fent fora les reformes que s'han fet s'ha de fer jo penso que s'ha fet una pregunta clau des d'allà que deia que ens demaneu que us demanem a veureu hi ha una cosa que és molt important també s'ha dit vosaltres ara teniu poder vosaltres us recordeu com us tractaves fa uns mesos el que deia aquella secretària de comunicació que és juntant-se que és apretant-se en la coordinadora de pensionistes és l'única manera ara teniu poder mireu jo no confio en els polítics ho sé tu no confio és veritat que quan estic amb jo l'an de dia t'han dit que a confiar més perquè és inevitable quan un compartit amb ella experiències innovats com hem compartit aquests mesos però no acostumo a confiar molt jo en el PSOE no confio res i en Unidos Podemos confio un poquet vosaltres sabeu jo en qui confio jo confio en vostès i vostès ara més que mai han de seguir lluitant pasi el que pasi és fonamental que vostès entenguin això perquè els únics en què la nostra societat pot confiar és en vostès ha estat un plaer ser aquí amb vosaltres i en fi seguirem parlant moltes gràcies 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 Vamos a ver si Yolanda confía en Héctor. Sí, yo quiero a Héctor por estas cosas, si no seguro que no le tendría el afecto que le tengo y desde luego creo que las reflexiones que hace y los latigazos que nos da merecidamente nos ayudan a caminar, pero creo que esa reflexión que ha hecho es vuestra. Por eso tenéis que no confiar ni delegar en nosotras ni en nadie, sino vosotras seguir moviéndoos y caminando. Bueno, compañero, yo sé, ya me dicen las chicas de prensa con las que trabajo, me dicen, buf, los tertulianos, cada vez que hablas en femenino loquean, en femenino y cada vez que no digo España, parece que les ponen los pelos de punda. Bueno, voy a seguir, ladran, luego cabalgamos. Vamos a las cuestiones que planteáis. Primera cuestión. Bueno, yo llevo desde que soy pequeñita, ya desde los años 90, defendiendo la reducción de la jornada laboral. Ahora, ya aquí lo dejo, quiero decir, no es objeto del debate de hoy, pero vamos, por plantear algunas cuestiones. Y obvio es que, como supongo conocéis, estamos defendiendo la derogación no solo de la reforma laboral del Partido Popular, sino la derogación de la reforma laboral también del Partido Socialista. Y no vamos a cambiar de criterio. Digan lo que digan, unos y otros. Y digo unos y otros porque, bueno, vamos a ver también qué hacen después los llamados agentes sociales sobre las reivindicaciones que se hacen. Por tanto, ahí seguiremos. En la renta básica, doy por reproducido lo que ha dicho Héctor, pero sí que creo que lo que comentábamos antes, que se ha quedado vieja, la seguridad social un poco en su conjunto, sí sería bueno, en lugar de tener las PNCs y un montón de prestaciones que tenemos dispersas, las de orfandad, las de no sé qué, un montón de cosas, pues a lo mejor el camino es que hagamos otro planteamiento y que sea global, que den una respuesta a la ciudadanía en general. Pero doy por reproducido lo que decía Héctor. En el tema que planteaba Rafa de las pensiones mínimas con vuestra reivindicación a los 1.080 euros, igual que la reivindicación que hacemos del salario mínimo a los 1.080 euros, bueno, hace meses Manuel Monereo, uno de nuestros diputados, defendió de manera brillante una interpelación y una moción en el Congreso de los Diputados cuando el Partido Socialista estaba en la oposición, en la que instábamos al gobierno de aquella del Partido Popular a la ratificación de la Carta Social Europea con las modificaciones que ha habido y que a día de hoy no tiene todavía ratificados en nuestro país. Bueno, la semana pasada he presentado unas iniciativas para pedirle exactamente lo mismo al gobierno del Partido Socialista. ¿Por qué digo esto? Porque es evidente que si nos mandata la Carta Social Europea a la mediana salarial en nuestro país, que se sitúa de 1.080 euros, desde luego sería de absoluto sentido común que fijemos el mínimo de las pensiones en 1.080 euros, por cuanto a que Europa nos está diciendo que no podemos tener pensiones, y nos llama la atención sobre esta cuestión, en la exclusión social. El último de los trabajos que además ha llevado el europarlamentario que ha defendido Ernest Hurtasso, en la que nos aperciben a España y a Malta, por el maltrato que damos fundamentalmente a las mujeres pensionistas en nuestro país, pues debe de alertarnos sobre esta cuestión. Lo que planteaba es la reflexión sobre las mujeres que han trabajado pero que no han cotizado a lo largo de su vida. Bueno, es un tema súper interesante. No tenemos en nuestro grupo una posición tomada, pero os doy una idea, y va a comparecer en breves también la profesora Ballester, que está aquí en el Pacto de Toledo, las comparecientes de hace dos semanas, ya pierdo los días, del Pacto de Toledo, no sé cuándo fue, pero las comparecientes del Pacto de Toledo especializadas en género, planteaban una reflexión y decían, joa, pues si en el Código Civil el matrimonio, tal y como está configurado, se rige, si no decimos lo contrario, por una sociedad de gananciales, y en principio la sociedad de gananciales, todo lo dispone a prorata entre los dos cónyuges, pues ellas lanzaban propuestas, ¿por qué no pasa así con las cotizaciones sociales? Lo dejo aquí, el grupo no tiene una posición tomada, pero sí os digo que, por ejemplo, estas profesoras sí estaban haciendo reflexiones sobre esta cuestión. Sí, lo del Pacto de Toledo, maldita pregunta y maldita cosa. Vamos a ver, ¿está siendo efectivo vuestra presión? Sí, están sudando la camiseta y por eso soy muy pesada, a Domiciano lo tengo frito y a Víctora Portas más, porque es gallega, ayudadnos, porque claro que sí, no es lo mismo estar como estamos, a puerta cerrada, en una sala pequeñita, nadie sabe lo que pasa allí, ayer nos ha reñido la portavoz del Partido Socialista porque desvelamos lo que pasa en el Pacto de Toledo, también ha seguido, ¿no? Pues bueno, pues ayer también, sabéis que nosotras hemos pedido que el Pacto de Toledo se abra a la ciudadanía, que sea transparente, que estén los medios de comunicación allí, que sean capaces de decir lo que dicen en privado, que lo digan en público, lo que dicen en privado, que lo digan en público. Por tanto, ¿es eficaz vuestro envío de correos y vuestras presiones en la calle cuando estábamos, por ejemplo, otro día cuando íbamos al Pacto de Toledo y estabais manifestándoos allí? Sí, sí, porque aunque los políticos y las políticas son bastante insensibles, pues deben de tener un poco de corazón y se lo ponemos más difícil. Por tanto, creo que tenéis que seguir. ¿Qué vamos a hacer el miércoles? Pues os hablo con claridad, porque además lo hemos dicho, creo que yo misma y Pablo Iglesias con una enorme noturidad. Desde luego, nosotros no vamos a estar en el Pacto de Toledo recortando las pensiones. Si nos tenemos que levantar del Pacto de Toledo, pues nos levantaremos. No vamos a ser cómplices de ningún recorte de pensiones. Nos vamos al Congreso de los Diputados y seguiremos a hacer mucho trabajo. Y una cosa más que quería decir, que me he olvidado, al hilo de lo que plantea Rafa, claro, es que hablamos, los economistas, hay, el PC que no me quiero olvidar, los economistas bloquean con las cifras que les damos cuando decimos que queremos esta pensión. Es que esto es muchísimo gasto, un montón de cosas. Bueno, yo creo que la cuestión está en que reformemos, tengamos un sistema tributario justo en nuestro país que no lo tenemos, lo tengamos, y dos, no olvidemos que el negocio más suculento que tiene la banca ahora mismo, no hay ningún nicho de negocio como este, son las pensiones. Son más de 120.000 millones de euros, y la banca tiene las garras encima de las pensiones públicas. No nos olvidemos de esta cuestión. Y termino, el IPC, es que tiene razón, es que no me extraña, no conocía que habían dimitido, lo voy a mirar o pasamos información sobre eso, pero es que es normal, porque es un índice, lo he dicho en la intervención, como todos los índices, yo soy de latín y griego, así que, en fin, no me quiero meter aquí en estas cosas, pero como todos los índices, operan sobre medianas, y es que este mes la electricidad ha subido el 25%, y el IPC en la mediana que tenemos está en el 2,2%, es decir, claro que nosotros cuando hemos trabajado, si leéis nuestra propuesta de ley, la exposición de motivos, hacíamos una reflexión sobre que nuestro país tenía que estar también trabajando sobre otros indicadores para poder favorecer la revalorización de las pensiones. Somos conscientes que pidiendo el IPC real estáis perdiendo un montón de dinero, somos conscientes absolutamente, estamos defendiendo efectivamente lo mismo, por tanto, si leéis la exposición de motivos, es que nos gusta hacerlas, como dice mi querido amigo economista Manuel Lago y el profesor Bay, los que las hacemos con vocación pedagógica, lo explicamos perfectamente en la exposición de motivos, tenemos que trabajar en otros indicadores para, desde luego, garantizar, como mínimo, de manera real, no a través de estos mecanismos, que no seguimos perdiendo dinero. Y creo que no... Ah, y otra cosa que termino. Ya lo tengo, no se han avisado ya, eh. Sí, ahora sí que ya termino. Es que estoy indignada también porque estamos en el pacto de Toledo y con el debate del IPC, y también los periodistas y los tertulianos y las tertulianas, claro, es que estáis locos porque es que es injusto, es justo revalorizarle a un pensionista que gana 100.000 euros, revalorizarle la pensión y casualmente después eso aparece en medios de comunicación, ¿no? Y ya, o sea, me da como por favor, por dar el dato, no hay ninguna pensión en nuestro país que sea de 100.000 euros, la pensión máxima son 2.580 euros. Y según los datos de la Seguridad Social, ¿sabéis cuántos, qué porcentaje tenemos de pensionistas en nuestro país que tenga la pensión máxima? Es que ya está bien, basta de bromas, el 2,7%. Son una auténtica minoría los pensionistas que tienen en nuestro país la pensión máxima. Por favor, digo por estas trampas mortales en las que nos meten en el pacto de Toledo y los propios tertulianos y tertulianos, que supongo que es por desconocimiento, no hay ningún pensionista en nuestro país con una pensión pública que gane 100.000 euros al año. Ya está bien, vamos, para que también corráis la voz, porque están presionando para que, hombre, es que no es justo que todos se vean revalorizados. 2,7. Sí, aquí los datos, sí. La pensión máxima, 2.580 euros, 2,7%, que es una vergüenza. Diego, y aquí lo dejo. Y muchas gracias y a seguir peleando. Nos han dado ya un aviso y tendremos que abandonar. Si salís cara con gana, volveremos hoy. A ver, dos segundos, dos segundos, dos segundos. A ver, compañeras y compañeros. Esa no es una crisis de falta de recursos. Esta es una crisis montada. Es una estafa. Yo he vivido el trueque. Eso era una crisis de falta de recursos. Por lo tanto, esto es una crisis de distribución de los recursos que hay. No nos confundamos. No nos confundamos. Ese país lo mantienen dos impuestos básicos. El IRPF y el IVA. En un 86%. El 14% restante es lo que ponen las empresas, la banca y las empresas de IBEX 35, etc. Por lo tanto, ya sabéis los motivos por los que estamos en la calle. Gracias. Gracias. ¡Ahora! 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 Gracias.